¿Ustedes dan cuenta que no hubo habitación, que no salamos de esta casa? Uy, sí. Vámonos para arriba, que la cama es más grande. No, aquí, chiquita. Chiquita, pero... sabrosa porque te tengo así cerquita. ¿Qué pensaste? Sabrosa porque te tengo aquí cerquita. Qué idiota que soy. Escúchame, yo con vos me gané la corona de la paciencia. Háblame claro, pues. ¿Qué? ¿Qué va a pasar? ¿Seguimos, no seguimos? ¿Vas a hablar con Juancho? ¿No vas a hablar con Juancho? Esto acaba aquí. Ese tema que me da siempre va a ser muy doloroso, perdóname, pero... ojalá yo pudiera hablar con él, que me escuchara. ¿Y hablar de qué? De pasar la página. En paz, con el amor que nos tuvimos siempre. Porque todo tiene que ser así, este drama, este dolor, porque simplemente no puedo seguir adelante. Yo quiero seguir adelante. Lo merezco también, ¿o no? Ok, ok, eso quiere decir que... Quieren nada. ¿Qué? Hágale, pues. No, ¿cómo así que hágale, pues? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Decilo. 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 Bueno, ya. Decilo. Está bien, démonos una oportunidad. ¿Qué pasa? Esa. Pero, Charlie, ey. ¿Qué? Estoy fácil, ¿no? Sé. Ok. El loco. Es raro. Ah. Pero también le había mostrado hasta acá. Por alguna razón. Y yo... Tengo una sensación de serenidad, de felicidad, que... Que es nueva. Sobre todo teniéndote a vos de frente y... Y eso es un real muerte, eso. Un milagro. Y de mí a pena, yo no creo que haya acabado. Pues, ¿sabes qué? No se va a acabar porque yo te voy a cuidar. Y te voy a respetar. Y voy a estar con vos. Siempre. Siempre. ¿Vas a faltar bien? Lo juro. Lo juro. No vas a cagar la vida. Lo juro. Lo juro.